A los que solo ordenan Filet-O-Fish los viernes, queremos recordarles que el queso americano derretido en el pan calientito sabe igual de bien los demás días. Ahora mismo en McDonald's no te pierdas esta gran oportunidad. Llévate dos Filet-O-Fish sándwiches por solo 6 dólares y luego añádele una refrescante Sprite.